Un grupo de 25 jóvenes de entre 15 y 17 años procedentes de toda España trabaja de manera voluntaria en el campo de trabajo poblado nazarí que se desarrolla en la finca La Fresneda del municipio de Cortes de la Frontera. Se trata de la quinta edición de este campo que pretende recrear la vida de una comunidad rural en la época nazarí construyendo un poblado. Para ello los voluntarios están utilizando los materiales y técnicas propias de los siglos XIII y XIV. Para toda la organización del CEDER Serranía de Ronda a través del Centro de Información Juvenil Iruá, pues hacer el quinto campo de trabajo es un reto que hemos podido cumplir, que este año se han presentado mayores dificultades, pero lo estamos consiguiendo y, de hecho, lo que os han estado contando antes las personas participantes da muestras de ello. Sí deciros que para toda la organización es de agradecer, y quiero hacerlo públicamente, a todas las personas que han venido de forma voluntaria a ofrecer su tiempo, a ofrecer su esfuerzo, además, su voluntad y sus ganas para dedicárselas al campo de trabajo poblado nazarí, a ese proyecto cultural en la Serranía de Ronda, que sin ellos y sin ellas no podría salir adelante. Empezó el día 26, ya estamos casi en la recta final, solo faltan con hoy cuatro días para que finalice este campo de trabajo. Para la organización y para mí personalmente está siendo una grata experiencia. La verdad es que me quedo con momentos inolvidables hasta ahora y los que faltan todavía por venir, con las personas participantes que vienen de tantos sitios y tantos lugares y que nos dedican su tiempo y su esfuerzo. Solamente comentar que lo que falta ya es preparar una gran fiesta, que es la fiesta de la Luna Mora, que todos los años se hace y es el colofón final del campo de trabajo, llegando incluso a visitar Benalauría este domingo en la fiesta de Moros y Cristianos. Hacen un gran trabajo en la finca La Fresneda, en Cortes de la Frontera, haciendo ya incluso, vamos, se están convirtiendo en profesionales de la albañilería, de la jardinería, de la carpintería y están tocando un montón de oficios que para ellos y para ellas es la primera vez que lo hacen para mucha gente. Y es verdad que están dejando un trabajo y un esfuerzo que se está quedando ahí para el recuerdo y para ese futuro poblado nazarí. Estamos aquí porque venimos de voluntarios para trabajar en un campo y hacer amistades. De unos hippies que vivieron aquí hace siglos, que nos interesa un poco su historia y del pueblo, para fortalecernos como personas y seres humanos que somos. Hay algunos de Galicia, Málaga, Jaén, todas las provincias, algunos de más allá de la provincia de Andalucía y otros de Camerón. Pues en Cortes de la Frontera, en un pueblo de Roma, de Galicia, Coruña. Pues una nueva experiencia porque nunca he ido a un campo de trabajo y para conocer un poco Andalucía, que nunca estuve. Al principio costaba un poco, pero después ya ahora vamos mejor, pero ahora no terminamos. Pues limpiar tajos y arreglar un poco el poblado. Yo soy de Morón y me enteré de este campo de trabajo por la madre de una amiga mía, que es amiga de mi madre, que trabaja en la Junta de Andalucía. Y ya nos fue explicando la idea y eso, se enteró y ya nos apuntó a mi amiga mía. Conocer a gente nueva y, no sé, yo venía aquí por lo mismo, por nueva experiencia. Pues bien, yo soy Pablo, soy de Linares, que está en Jaén. Y de las cosas que más me han gustado ha sido el conocer gente nueva, que te llevas una sorpresa porque no esperas que puedas unirte tanto a ciertas personas en tan poco tiempo, porque vives una intensidad todo el día con las mismas personas viéndole la cara, aprende su voz. Es algo muy bonito porque luego hay una despedida y eso que es triste, pero luego queda lo de recordar. En verdad, cuando vi que en el proyecto ponía que había que trabajar y que había que levantarse a las 6 de la mañana, me dio un... se me cayó una lacrimilla por el ojo así y lo pasé muy mal, pero el primer día cuando lo... lo pasé peor todavía, yo quería morirme, pero... se pasó bien, la verdad, porque... va, trabaja, así que... para variar un poco, ¿no? Es mejor que estar aplatanado en la piscina, de la casa a la piscina y variar un poco. En vez de salir al botellón o hacer cualquier cosa, pues te vienes a un campo de trabajo, echar el día, echar los días con otra gente, te lo pasas bien, te puedes acabar malherido de las manos, del pie, de todo, con callos, puedes acabar medio muerto, moribundo, pero te lo pasas bien. Y la verdad es que doy gracias a los monitores también, porque han sido muy enrollados y eso, si no fuera porque todas las mañanas me despierto con una canción de Anato Roja, que al final la muchacha no tiene nada, pero yo le voy a pillar manía, pero la verdad es que está bastante bien. Hola, yo soy María, soy de Santander, y bueno, he sido la redactora del campo de trabajo, porque no he podido trabajar por una lesión, y bueno, me da mucha pena no poder trabajar, pero mis compañeros han hecho un gran trabajo. He estado ayudando todo lo posible en los talleres, en el poblado nazarí, picando piedra, y haciéndoles entrevistas a los demás compañeros y a algunos monitores. También hemos grabado un programa de radio, en el que yo les he tenido que hacer preguntas a todos.